¡Hola gente! Soy Gamertorp y aquí estamos en un nuevo vídeo de misioneando en el WoW y esta vez estamos en los Valdíos del Sur. Aunque aquí ponga paso del espolón, es que estamos llegando, ¿vale? Los Valdíos del Sur se encuentran en Kalimdor, estarían justo aquí, y es una zona de 30 al 35. Estamos a nivel 32, o sea que, bueno, vamos a subir un par de nivelitos y vamos a hacer todas las misiones como siempre. Que por lo visto son 50, o por lo menos conseguir todas las misiones del logro. Para hacer la primera misión he utilizado la guía de aventureros, que la verdad es una de las mejores cosas que ha hecho Blizzard. ¡Ah! Espérate, espérate, espérate. Antes de empezar hay que presentar la montura que tendrán los Valdíos del Sur. ¡Sí señor! Con la misma animación que los Cuerno Atroz de Pandaria. ¿Reciclado? ¿Dónde? Bueno, la montura es esta, es el Gapaguerrero Rocamuela. Este se compra en la Ciudadela, en Draenor, y la verdad que está muy guapo. Me gustan sobre todo las armitas que lleva detrás, aunque la capa queda un poco extraña. Y las calaveras ahí. No sé, me parece que pegaba para este terreno tan árido, ya creste. Así que nada, ahora sí vamos a coger la misióncita. ¡Alto, sacerdotisa! Justo delante verás el Alto del Honor, el único enlace de la alianza entre Sierras, Polón y la costa. Pero el camino es traicionero, lo sé por experiencia propia. Se busca, héroe. Nos enfrentamos a duros contraataques de la Horda Diario, sacerdotisa. Necesitamos toda la ayuda posible para mantenerlos a raya. Por eso estoy aquí. Superar el reto Observa a tu alrededor, sacerdotisa. La suerte no nos ha acompañado a la hora de expulsar a la Horda de los caminos escondidos que dan al valle. Salen de cualquier sitio para emboscar nuestras caravanas de suministros y desaparecen por las colinas. Necesito que llegues a salvo hasta el Alto del Honor y que informes de que las carreteras no son seguras. Habla con Mattingly, el oficial de suministros, que se encuentra en la puerta. De paso, mata algunas de esas abandijas por el camino. A ocho exploradores de colina. Matar, matar, matar. Los exploradores de la Horda, que se esconden en las ruinas de arriba, han tendido una emboscada al tren de suministros. Solo consiguieron sobrevivir dos de mis guardas, pandas. Y yo solía tener pelo. Los suministros que iban a entregar están esparcidos por las ruinas de ahí arriba. Reúneslos y entregaselos a Janice Mattingly en Alto del Honor. Si no pueden llegar al espolón, al menos los mantendremos fuera del alcance de la Horda. Vale. Y yo solía tener pelo. Eso me encantó, ¿eh? Pobrecito. ¿Va? ¿Y estas que son gemelas? ¡Hala! Pues vamos a matar a un par de estos señores. Perdonen si ven que no vocalizo muy bien. Pero es que me estoy poniendo enferma de la garganta. Vale. Y yo creo que en algún momento de mi vida se me dará bien manejar a los señores. ¿Esto qué era? Me da encadenada, no puede... Ah, vale. Aún no muerto. Este está vivo. Claro, a este no lo puedo encadenar. ¿A dónde vas, picarón? Uno muerto. ¿Y está aquí paseándose? Sancudo de llanura impresionante. Sí, impresionantemente feo. Vale. Pues a matar a señores de estos. Ah, y los cajones de hecho. Ahora que los veo están aquí. A ver, aquí tenemos un cajoncito precioso. Y de hecho al fondo tenemos otro. Así que nada. Misioncita sencillita. Matar a peña y coger estos cajones. La verdad que la calidad gráfica de los matojos de esta zona me está sorprendiendo. Le he subido un poquito los gráficos porque ya sé que los matojos son medio cutres. Pero se me estaba viendo todavía peor todo. Vamos a intentar mantener unos mismos. Ostras, estaba escondido ahí agazapado entre la maleza. Vale, con ese tauren ya he conseguido matar a todos estos subnormales. Y con este último cajoncito ya podré irme al alto del... No me acuerdo. Pero a un sitio que seguramente es alto. Vale, creo que tengo que dirigirme hacia donde está Samurai ya medio hecha polvo por la izquierda. La verdad que está bonito el sitio. Es como una sabana. Sí, vale. Eso... Con la bandera ahí de la alianza. La verdad que el sitio es un poco cutre. La fortaleza. Esta está un poco hecha polvo. Nos están atacando. ¿Para qué tienen las farolas encendidas subnormales? Ya de día. Ahorren luz. Vale. Janice Mattingly. Te doy la bienvenida al alto del honor, sacerdotisa. Hemos arrancado este valle de las garras de la horda, pero mantener abierto este cuello de botella ha resultado ser harina de otro costal. También están teniendo emboscadas en las carreteras al espolón. No podemos tomarnos un descanso. Aún así, ¿de dónde salen? Nos vemos luego. De las piedras. Bueno, de las matas, como el taure. ¿Qué? Nuestros suministros eran para el espolón. No importa. Al paso que vamos, necesitaremos más. El alto del honor ha perdido las comunicaciones por mar. Serenia. El comandante Singleton está desesperado. Ese es soltero, ¿no? Resistencia inútil. Serenia. Sin duda no quiero entregar mi informe al comandante monótono... Monótono? Sin un ápice de buenas noticias. Debemos recuperar el control de estos caminos de manos de la horda. Por lo que sé, Kona Camino del Trueno es el nombre de su jefe. Tienen un campamento al norte de aquí. Es un lugareño de espolón. Conoce estos caminos como la palma de su mano. Si podemos acabar con él, la resistencia del oeste podría desaparecer. Encuentra y acaba con Kona Camino del Trueno. Después informa al comandante monótono. Buscara el borde de la gran cima. Vale, o sea que está en el borde de la montaña. Vale. Me encanta cómo se mueve el bichito este. Para mí que va a estar ahí. Sí, aquí esta gente nunca está en plan discreto. Ay, ya le iba a dar la costumbre de jugar con el guerrero. Sentado en terrenos sagrados sin permiso. Estos terrenos sagrados. Bueno, cadáveres hay. Oh, toma ataque de los orbes. Creo que ya voy mejorando un poquito. Bueno, sigo teniendo más nivel que ellos. Eso creo que me conviene bastante en esta serie. Los baldíos te devorarán. Elfa de la noche. Sí, pero tú ya estás muerto. Y vamos a entregársela a la señorita esta de aquí. Bueno, por lo menos está cerca. Qué gracioso cómo mueve el bichito este. Ah, no. No es a ella a quien se la toque entregar. Uy, Dios. Ah, vale, mira qué bien. Vamos a conocer ya una ruta de vuelo. Ah, mi hijo. Bueno, espérate. No es a la torre. Ah, sí, mira. Esto ya es otra cosa. Esto ya sí tiene pinta de ser de la alianza. Recuerdo hace... Buf. La tira de tiempo cuando estaba subiendo un personaje en la horda con unos amigos. Una troll que al final acabé hasta borrando. Que estuve por aquí por los baldíos del sur. Al menos las misiones de la horda estaban guapas. Esperemos que las de la alianza se van a estar a la altura. Y, bueno, vamos a coger el punto de vuelo lo primero y a poner la posada en algún lugar. O vamos a no poner la posada. Ah, mira, sí. Puntito y posadita. Bueno, primero voy a vender la morraya. Que ahora que lo pienso no he vendido nada. Vale, ahora sí. Fijar el hogar. Y vamos a entregar la misióncita. Al comandante, claro, al comandante monótono. Así que, no están llegando nuestros suministros. El alto del honor cadáver se encuentra más aislado. Aún así, la derrota de Camino del Trueno será una señal para nuestros enemigos de que tenemos intención de quedarnos. Gracias, Serenia. Del Nadris. Wow, he subido de nivel al 33. Sí, señor. Buen comienzo. Oh, no me dan nuevos ataques. Sé que podría mirarlo en el libro de hechizos, pero es más divertido así en plan... ¿Me darán un ataque nuevo en este nuevo nivel? Eh, Milo Tocamotore. Vaya nombre. Perita la destrucción. He admitido que se han producido grandes anomalías sísmicas aquí en Calindor, pero nunca presentí que el caos geológico fuera tan horrible. Necesito un estudio actualizado de la destrucción mientras me quedo aquí analizando las lecturas sismográficas. Sismo de seísmo en plan de terremoto. Podría reunir algunos datos con mi sistema de estudio automatizado. Yo me encargaré del transporte aéreo. Cuando el peritraje esté completado, presenta los datos a mi colega Horton Coracardán en Fuerte del Norte. Muy bien. Pues venga. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que no me enteré. Ah, vale. Simplemente hablar con este señor. ¿Habrá con quién? A mí me lo toca matar. Vale, hay que hablar con este señor para peritar la destrucción esa extraña. Los girocopteros están todos boca arriba. ¿Estás lista para llevar a cabo mi estudio? Estoy lista para volar. Uh, y me lleva él. Qué bien. Hombre, la verdad, yo no me montaba aquí ni borracha. Tienen, son bastante valientes los héroes de Azeroth. Interesante. Incluso aquí, tan lejos del epicentro, la corteza de Azeroth está totalmente destrozada. ¿Esas ellas o soy yo? Ah, no, ves en la radio. Uh, qué bonito fuego. Esto sucedió en el cataclismo. Cuando la muerte salió de las profundidades y reventó a todo el mundo. A ver qué necesidad. Oh, qué bonito el paisaje. Así podemos irnos haciendo una idea de lo que vamos a ver. Oh, mira, verde. ¿Qué es esto? Esta selva no estaba aquí la semana pasada. ¿Qué está pasando en los baldíos? ¿Y por qué se puso aquí una selva? Eso sí que no lo entiendo. Qué bonito. Ah, sí, recuerdo las misiones de la horta que tenías que hacer por aquí. La verdad, está bonito el sitio. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a dar toda la vuelta ahora. Ja, ja, qué lindo lo que es. ¿Llegaremos hasta el final de la grieta? No, hasta los baldíos del norte. Vale, yo creo que el camino ya... Yo creo que el paseo ya se puede ir dando por terminado. Porque el paisaje es bonito, pero así tampoco se disfruta mucho. Es agua de mar. Ha llegado al océano. ¿Crees que la fisura está creciendo? No sé, no eres tú la experta. ¡Uy, mira, Andruida! O sea, yo no soy mala con el ratón. Soy lo siguiente. Qué triste. A lo mejor es que no lo podía señalar desde tan lejos. No, no lo creo. Mira la horda de hierro. ¡Atención! Hay una brecha en los muros del fuerte del norte. ¡Nos atacan! Estos son los muros del fuerte del norte, sí. Vale, una brecha, no. Un bombazo que le metieron ahí. Y está un pelín hecha polvo ya, eh. La fortaleza esta. Ah, vale. Creo que voy... Claro, claro. Me iba a traer hasta aquí. Es que pensé que esto del norte iba a ser la estructura que teníamos en frente de donde cogimos el vuelo este. Hola, mijito. Gorton. Coracardán. ¿Qué, qué? No, es que nos atacan. Coracardán te arrabata los archivos del sistema de estudio y los incrusta con dificultad en un petate. Por supuesto que estudiaré detenidamente los hallazgos de Miro. Más tarde, desde la seguridad de los reinos celestes. Si es que hay algo que decir sobre eso. Se pira. ¿Qué? ¿Quieres quedarte a luchar? Típico de una sacerdotisa. Siempre quieren quedarse y combatir a la horda mientras tengan la posibilidad. Mira, si de verdad quieres salvar fuerte del norte, deberías informar al admirante Aubrey en la torre que hay detrás de mí. Ha ordenado que sus barcos se queden a luchar en vez de evacuarnos a todos tal y como le rogué. Ahora, sin disculpas, tengo que terminar de hacer las maletas. ¿Estos son tus maletas? Porque no te veo que te vayas a ningún sitio, mijo. Vale, vamos a informar entonces. Nosotros nos quedamos aquí. El admirante Aubrey te espera arriba, señora. Señorita. ¿Cuántos años me he hecho? La verdad que los gnomos... Yo respeto a todo el mundo al que les guste y todo eso, pero... Creo que es una de las únicas razas de todo el WoW que no me haré nunca. ¡Hala, al admirante! ¿Y este qué hace aquí? ¿Qué hace? ¿Está señalando qué está haciendo? ¿Te has aventurado hasta aquí desde Fuerte del Norte? Magnífico. Nos vendrá bien tu experiencia. Puede que hayan abierto brechas en los muros, pero Fuerte del Norte no se rendirá sin antes luchar. Serenia, el mar es nuestro único camino a la salvación. Y ahora la mayor parte de mi flota está zarpando de vuelta a Ceramor para ser reparada o se encuentra encallada en el fondo de la bahía. Solo queda flote el Pozo Negro para defender nuestro puerto. Pero parece que está siendo abordado. Habla conmigo cuando estés lista. Uno de mis grifos navales te dejará en la misma cubierta. Elimina a esos lobos de mar gruñe. Gruñe, furia, que se atreven a asaltar mi preciado navío y preséntate ante el Capitán Fischer para recibir instrucciones. De acuerdo. Pero ¿dónde están esos grifos? Vale, la caída aquí la veo un poco chunga. La verdad que tengo ganas ya de poder volar. Bueno, y tirate reyende. Es tan bonito. Ahora estamos, si no me equivoco, estamos... Ah, no, seguimos en los baldíos del sur. Fíjate, pues yo pensé que nos habíamos ido ya a los baldíos del norte. Ya me extrañaba a mí. Vamos a montarnos en nuestro fiel corcel. ¿Y dónde están esos grifos que dice? Ah, vale. Supongo que en el punto de vuelo. ¿Qué está ahí arriba? Vamos a reparar ya que estamos. No, una plata. No voy a dar la vuelta para vender eso. Oh, qué bonito el sitio, la verdad. Qué pena no tener un buen ordenador. Siempre lo digo, pero es que siempre me da pena. No se me quita la pena por cambiar de día. Nos vemos. Pero no me dijiste que ahora con uno de los grifos. Bueno, mira, aquí tenemos otra misión. Moriré. No, estoy viva. Tomás Paxton. Sacerdotisa. Gracias a la luz prácticamente nos han devuelto a los muelles. El patio ha sido tomado. Ya no nos queda munición y los orcos se están preparando en lo alto de la colina para atacar. Tenemos que improvisar algo de metralla y rápido. A prisa entra en la torre y coge cualquier cosa afilada, trozos de chatarra o lo que puedas echarle al guante. Cuchillos, tenedores, clavos, lo que sea. Te acarga el cancho cuando tengas un buen puñado. Vale, pues vamos a hacer esta primero. Que por lo menos sabemos lo que tenemos que hacer. Uy, ¿y esto? Un dibujito. Están aquí charlando. Siempre somos nosotros los que tenemos que trabajar mientras los otros pierden el tiempo. Mirra, tú que bien. Tiro de cresta larga. Lo que no sé es dónde están los grifos. Vamos a ver botella rota. Esto me recuerda a la película de Piratas del Caribe. No sé si la han visto. Pero en una de ellas metían tenedores y toda la basura que tenían. Bueno, cuando no tienes nada. Pero me pregunto dónde estarán esos grifos que me estaban pidiendo. Es que me estaban pidiendo. Que me estaba diciendo aquel que me iban a llevar al barco. Donde estaban notas no parecía que hubiera ningún grifo. No sé si no. No sé si tenedores. El clan Gruñe. Furia ha abierto una brecha en los muros. Pero aún podemos darle la vuelta al resultado de la batalla. Desciende la colina y ayuda a nuestros hombres a conservar el patio de abajo. Vale, vamos a hacer esto porque sigo sin saber. Ah, mira, tengo otra misión. Del Wargen. Mira lo que cuqui. Bien, tejauría. Muy original tu nombre, mijo. La lucha no ha terminado ni de lejos, sacerdotisa. Algunos soldados del patio aún tienen aire en los pulmones. Podemos salvarlos. He impregnado estas vendas de un remedio de hierbas en el que solíamos confiar en Glin. El olor es asqueroso, pero su cataplasma prácticamente resucita a los muertos. Utiliza estas vendas en los defensores heridos el patio de abajo y veamos el poder. Y veamos si podemos hacer que retomen la batalla. Pues no sé yo cómo funcionan porque llevan media hora aquí tratando de curar a este señor. Y no veo que se cure. Acaba de salir un gemelo pero él no se ha curado. Vale, vamos entonces a matar peña y a resucitar a mijos. Necesito acercarme. Desde lejos. Toco acostumbrarme que esto es una clase que ataca desde lejos. Cómo se nota que he subido de nivel, eh. Vamos a matar a este. Así con dolor y con tranquilidad. Bueno, me viene bien subir rápido porque como lo que a mí me interesa es ver la historia y las misiones. Así no tardo demasiado. Entonces tenemos que matar a estos señores y seleccionar a esta peña y darle a la bendita. Estos ventajas apestan. Supongo que no debería quejarme. Pues no, amigo. Gracias a mí estás vivo. Vamos a curarte a ti también. Creo que podré volver renqueando a la fortaleza. Pues yo te voy corriendo más que yo. ¿Por qué bueno por ro mojado con estas vendas? La próxima vez te digo yo quién te va a curar, ¿vale? Vale, pues con este señor ya terminaríamos y podríamos ir a entregar la misióncita. Lo que me queda es saber qué maldito grifo es el que tengo que coger. La verdad que eso sí que me da curiosidad. Vale. Vamos a entregárselo al chucho que está aquí reviviendo con su vendas mágicas. Serenia, he estado llegando un flujo continuo de heridos a pie y que han subido la colina para verme. Ese es el fruto de tu trabajo, ¿no? Bien hecho. Ya me he topado anteriormente con el clan Gruñe Furia. Serenia, su líder, no es un orco, sino un monstruo. Un desalmado amante en la guerra de la guerra, sino una prisca de compasión o decencia. Él y sus tenientes deben morir, no solo para salvar fuerte del norte, sino por el bien de Azeroth. Carga Gruñe Furia, aporta un yelmo, sacerdotiza. Mátalo y tráimelo. Tiene una importancia especial. Gruñe Furia ha levantado su campamento en la cima al este. Acaba con carga Gruñe Furia. Ten cuidado con lo que pueden hacer sus esbirros. No me preocupo. Excelente trabajo. Les hemos dado en su talón, Daquiles. Quizá tengamos el tiempo para fortalecer nuestras defensas. Siempre y cuando encontremos una manera de apoderarnos de su artillería. Eh, bla, bla, puf. Oh, 23. Sin un respiro no lograremos reforzar los muros de la fortaleza y esto solo ocurrirá si Gruñe Furia y sus matones se quedan sin artillería. Necesito que atravieses la cima y te hagas con sus armas pesadas. Los orcos aderezan su maquinaria pesada con alquitrán de carbón, lo que la hace inflamable. Ten mi antorcha y prende foco a todas las catapultas que veas al norte de fuerte del norte. Valga la redundancia. Después prende fuego a estos enormes lanzacuchillos del campamento a base de Gruñe Furia. Ya han matado a suficientes de nuestros hombres. ¿De acuerdo? Lo del talón de Aquiles viene porque Aquiles fue un antiguo héroe griego y se supone que su madre, como le habían dicho que iba a morir joven el pobre señor, pues lo había agarrado del talón y lo había metido en unas aguas que tenían el poder de hacerlo invulnerable. ¿Qué pasa? Que la señora lo agarró del talón, entonces lo metió completo, pero el único trocito que le quedó por no sumergir en el agua fue el talón. De ahí la frase, el talón de Aquiles, que significa el único punto débil que tiene alguien. No sé, una curiosidad. La verdad que la madre era un poco subnormal porque no entiendo por qué no lo agarró de la otra pata y lo sumergió en el agua. Pero bueno, cosas que tiene la mitología griega. Así que nada gente, espero que el vídeo les haya gustado, por lo menos que no les haya aburrido demasiado. Y ya saben, como siempre, comenten lo que les gusta, lo que no, que tienen mucho que comentar y nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno...